Muy buenas tardes República Dominicana, aquí comienza el rumbo de la tarde con los poderosos Juan T. H., Rudy González, Jordi Rodríguez, estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche. Además de eso, estaremos pendientes sobre el discurso, la alocución que hará al país el presidente constitucional de la República, licenciado Luis Abinader. Para reproducirlo y llevarlo a través de este programa, el rumbo de la tarde. Don Juan T. H., buenas tardes. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Rudy, buenas tardes, Olga, buenas tardes a todos los compañeros. Y buenas tardes a ustedes, por supuesto, que están en sintonía con nosotros como todos los días a esta hora. Bueno, finalmente, como ustedes saben, nosotros estuvimos muy pendientes y atentos al, al juicio no, porque eso no era un juicio, no debió ser un juicio, a la medida de coerción que finalmente fue dictada ayer, anoche. Y el juez, pues, envió a la cárcel, a un grupo, tres meses de prisión, al hermano del presidente, a la hermana no le metió tres meses de prisión, pero sí le puso medidas, todos tienen medidas de coerción, todos. Salvo uno, que es el juezito, es libertad pura y simple, ¿no? Porque no encontró, Santiago, ¿qué se llama? Santiago, estoy buscando aquí. En este jodido celular, cabro entiendo menos. Pero, efectivamente, eso fue lo que se hizo ayer. Y yo creo que estuvo bien. Creo que el juez actuó, como dice Jennifer, en justicia. Y haré justicia, magistrado. Aunque, también el juez estaba culpando a Alexis Medina de haber traicionado la confianza del presidente y la familia, que no actuó como debió ser, y yo qué, y yo cuánto. Y no es así. No es así. No es así. Creo que el expresidente tiene mucha responsabilidad en todo lo que ocurrió. Fue muy permisible. Él debía estar sentado también ahí, en los monjillos de los acusados. Pero esto no termina. Esto no termina. Falta mucho por ver, mucho por hacer. El Ministerio Público tendrá que seguir las investigaciones y profundizarlas, porque una medida de coerción es justamente para eso. Cuando el Ministerio Público pide que sea el caso complejo, está pidiendo más tiempo. Está diciéndole al juez, nosotros necesitamos tiempo para poder hacer la investigación. Para poder hacer la investigación. Y queremos que debe estar en prisión, porque se puede ocultar documentos, llamar por teléfono a posibles testigos, huir del país, etcétera, etcétera. Y por eso es que se presentan las garantías. Con esos arraigos que tiene cada imputado para saber si con ese arraigo el hombre puede irse o no puede irse del país. Todo eso. Todavía faltan muchas cosas por ver. Muchas. No termina ahí. Vamos a ver si esto va a juicio de fondo. También espero que sí, que vaya a juicio de fondo. Porque, como dice Jenny Berlín, las pruebas son abrumadoras. El abogado Carlos Salcedo ha dicho que apelará la decisión. Va a hablar con nosotros hoy, esta tarde. No, bueno. Va a hablar con ustedes. Pero bueno, ese es su trabajo también. Él cobra por hora. Pero bueno, de todos modos yo creo que eso se va a mantener. Se va a mantener. Sigo creyendo que las pruebas son realmente abrumadoras. Que el Ministerio Público hizo una gran labor en apenas tres meses. Un gran trabajo de investigación. Que no está concluido, como ha explicado la encargada del PECA, Jenny Berenice. Y por más que diga el abogado, él está en su derecho. Eso es lo que hace un abogado de la defensa. Apelar, volver a apelar, volver a hacer esto. Incidentar cuando haya que incidentar. Una chicana cuando hay que producirla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto va a seguir. Como decía George hace un momentito, ahorita yo tengo que ir. Yo voy a salir en poco tiempo. Voy a Palacio. Al acto del presidente Luis Abinader. Hoy es el día de la lucha contra la corrupción. Y en tal sentido el presidente va a 18 minutos. Va a durar su alocución. 18 minutos. Y va anunciando una serie de medidas justamente para combatir la corrupción. Así que vamos a esperar que así sea. A ese momento. No, no. Yo quería... No, lo que pasa es que antes de que continúe... Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, amigos. Mira que te guardamos ahí. Sí, ya lo vi. Ya me comí dos. Lo puse ahí porque... Ya me comí dos. Quería, sobre la expresión del magistrado Alejandro Vargas. Que te confieso que a pesar de las buenas relaciones que tenemos con él, yo no sabía que es ingeniero civil. Y locutor. Y locutor. Pero esa expresión de que habían defraudado la confianza de su hermano cuando se refirió a los hermanos encartados de Danilo Medina. Yo le di una lectura. El magistrado Alejandro Vargas no quiso inmiscuirse en el tema porque él está consciente que más temprano que tarde se sentará en ese mismo banquillo de los acusados Danilo Medina. Entonces, no quiso hacer un prejuicio sobre su comportamiento y su conducta. Eso es preservándose, ¿no? Para el día que le toque a Danilo Medina sentarse en el banquillo de los acusados. Bueno, es posible. Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a los amigos que nos escuchan. Georgie, Juan, Olga, los chicos de mi diestra y de mi siniestra que están en los controles y que nos ayudan, nos apoyan aquí todas las tardes. Sí, interesante todo el tema de ayer, siete personas a prisión preventiva de tres meses, tanto en San Cristóbal como en San Pedro de Macorís. Tres arrestados domiciliarios y una persona en libertad pura y simple. Una decisión del juez que repartió, como él entendía, las sanciones sobre este caso y donde le dio a cada uno sus respectivos sermón, lo cual no es raro en el juez Alejandro Vargas, porque él acostumbra a eso. Debe utilizar psicología. Pues le acostumbra a eso. De psiquiatría. Incluso yo vi una vez un juicio que pasaron en la televisión como noticia y él a un hombre que había golpeado a la mujer, le decía, pero tú no ves el cuerpo que tú tienes. Tú eres un abusador, tú tienes que entenderlo con esa paciencia que tienes. Y el tipo veía como que venían diez años para arriba de él. Eso no puede quedarse así. Mira, yo quisiera, por la unión de la familia, decirte, váyanse para su casa y reconciliense. Si yo te mando para tu casa, tú lo que vas a hacer es golpear a esa mujer de nuevo y hasta matarla. Vamos a mandarte un año para nada. Así lo cantó. Pero con esa suavidad. Y él hizo esto, una perorata muy larga al principio, o sea, de todo lo que él había visto, para motivar el porqué de su decisión. Y a cada uno le hizo la motivación de por qué él tomó esa decisión. En cada uno de los casos individualmente. Creo que su... A ti te convenció, y perdóname que te pregunte. No, 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 claro, porque yo lo vi. Te convenció el argumento que esgrimió para no dictarle arresto, cárcel preventiva a la hermana de Danilo Medina. Sí, por una cosa. Él se basó y dijo, porque es mujer y esto y lo otro, pero él dijo lo siguiente. Que contra ella no había una documentación clara de que ella haya realizado ilícitos para beneficiar a otros. Sí participó dentro de todas las irregularidades que hubo, pero no tenía... Hizo esto porque ella no tenía el poder de decisión para hacerlo, sino que ella formaba parte de todo el... O sea, él la exculpó en cierto modo. Después habló de su condición de mujer y que él con las mujeres es un poco más flexible en cuanto al tema de enviarlas a prisión. Pero bueno, incluso los alegatos que hizo contra Freddy Hidalgo, por ejemplo, también fueron sus alegatos. Y él dijo, yo lo conozco a usted por lo que he visto y yo no presumo que usted es una gente que haya hecho todas estas cosas que le han hecho. Puede ser que usted haya sido engañado, que usted no haya... Negligente. Sí, pero que se violó por exceptos y que por eso él estaba ordenando su arresto, pero en su vivienda. Y entonces, o sea, él lo motivó, él lo motivó. Y yo creo que lo de la hermana del presidente, la motivación de que porque es mujer no me convence. Porque el hecho de que sea mujer, si usted es mujer, pero usted cometió un ilícito, usted no tiene por qué haber una exclusión por su condición de mujer. Ni un privilegio menos. Claro, si usted no pensó en su condición de mujer para cometer un ilícito. Él lo justificó sobre la base de que, como en otros casos, ella no actuó directamente en la situación. A mí me pareció muy interesante incluso el caso de la decisión de libertad que él hizo con... Domingo... Aquí lo tengo, yo tengo todo aquí, sí. José Dolores... No. No. Aquí él puso en libertad pura y simple a Domingo Santiago Muñoz. Sí. Y él dijo que todas las pruebas que le mostraron indica que él es un hombre, un empresario muy exitoso, de mucho dinero, que no tiene que ver con eso y que él sirvió en algún momento para hacer negocios de los cuales él se salió después. Porque incluso él, por lo que él ha visto, decía él, usted incluso ha sido engañado y fue víctima de toda una situación y usted se salió. Pero ese pienso yo que a lo mejor hubiera querido que lo mandaran a prisión preventiva. ¿Por qué? Oye, ¿tú te imaginas las explicaciones que él va a tener que dar en su casa? Bueno, eso no. En eso, por lo menos debió haberlo mandado a prisión domiciliaria en Australia, a cumplirla en Australia. No, está claro, está claro. Pero con eso yo digo que me pareció muy injustificativa sus formas. Había gente que decían que no, que tenía que ser un año, 18 meses, todo el mundo preso. Él hizo lo que él entendía. Él hizo lo que él entendía. Yo no soy quien para decir que una gente debió estar un año, que otra gente debió estar tres meses, o que otra gente debió estar exonerado. No me atrevo a hacer ese juicio. Pero me pareció leccionadora la forma de él tomarse el tiempo. Y dijo él, después de 26 horas que todo el mundo habla aquí, yo tengo derecho a hablar ahora. Como que dice, ajá, yo que soy el detective de la película. Entonces yo, entonces él se explayó, tuvo unos cuarenta y tantos minutos hablando, hasta que decidió, hizo su decisión. Hoy todavía los imputados ya con orden de coerción no han sido enviados a las cárceles porque hay que, está el procedimiento de que el juez enviara el dispositivo completo. No invoce como él lo hizo, él lo hizo invoce y se ve que tenía unas anotaciones y sobre esas anotaciones dictó la decisión. Y todavía estaban en la tarde de hoy a la espera de ser enviados. De igual manera, las tres personas que recibieron medidas de arresto domiciliario que fueron Freddy Hidalgo, Carmen Medina y Rafael Antonio Germosén. Ellos tres no han podido hacerlo porque además de eso tienen, hubo que depositar una fianza de 10 millones de pesos. Y eso toma un procedimiento porque es a través de una compañía de seguros que ofrece una prima con el monto de 10 millones de garantías de que ellos van a estar disponibles para el proceso de juicio. Entonces que no se van a dar la fuga y esto, entonces ese es un procedimiento. Entonces a veces tarda un día, dos días en lo que una compañía de seguros tiene, prepara toda esta póliza con los arraigos que esa gente le muestran, viviendas, cosas en garantías, bla, 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 todo ese tipo de cosas. O un garante solidario también. Un garante solidario que incluso se había dicho que habían unos empresarios privados que habían dicho que tenían una bolsa de 100 millones de pesos por si había que prestarse como fiadores para fianzas. Eso se dijo, se comentó, lo publicó algún medio en el curso de domingo hacia acá cuando comenzó el proceso de la coerción y se publicó si es en favor de uno u otro o de una persona determinada o de varias personas determinadas, no lo sé, no lo recuerdo. Son prósperos empresarios esos. Pero bueno, pero a veces son familias, son amigos o son socios en algunas empresas y entonces es posible que dispongan de esa cantidad porque ese dinero no es que tú pagas, no es como si fuera una multa, es un dinero de garantía. Tú lo que pagas es un 1% de prima para obtener esa póliza que lo que tú entregas a la justicia es esa póliza de garantía. Y no es una cosa del otro mundo, pero en este tipo de casos muchas veces la gente prefiere mantener distancia y hay gente que disfruta de las mieles de ese poder y después se aleja cuando ve que viene la tormenta. Hay otros que aún con el ciclón, cuando los vientos son huracanados, hay otra gente que aún con el ciclón entonces son más solidarios, no necesariamente porque hayan sido beneficiarios o beneficiados, sino porque sienten el peso de la solidaridad en un momento de turbulencia. Todo eso ocurre. Miren, voy a cambiar. Escúsenme que yo me extendí, no tanto como el juez Vargas, pero creo que era justo. Hay un tema que a mí me ha llamado la atención. Olga nos envió una nota sobre esto y es la declaración del senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, quien calificó como una aberración las pretensiones de representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, de querer influir para que las empresas incluidas en el régimen de desarrollo fronterizo no tengan derecho a vender sus productos en el resto del territorio nacional. Eso es una barbaridad. ¿Qué es una barbaridad? No permitirle, por ejemplo, y voy a decir una marca, ¿no? Colas Real tiene su industria en Santiago Rodríguez, creo, si no me traiciono la memoria. Entonces, es limitarla a que solamente puedan vender sus productos en esa región. Así que la ley lo dice. Además tiene una razón. Oye, ¿qué pasa con eso? Ya lo discutimos una vez aquí en el programa. ¿Qué pasa? Que yo no pago impuestos porque estoy en la frontera. Pero si lo pago, si el que está aquí, si lo paga. Entonces tú entras a competir con el que pagas todos los impuestos. Tengo un incentivo fiscal por estar en la frontera porque tenemos como propósito desarrollar la frontera. Y proporcionar fuentes de trabajo. Eso es una competencia del leal cuando yo puedo vender el mismo producto que tú vendes, yo lo puedo vender a 50 pesos, ¿no? Pero yo no puedo vender a 50 pesos. Entonces venderlo a 100 porque yo pago impuestos. Tú no lo pagas. Eso debió tratarse y discutirse seriamente. Porque yo tuve una reunión con los señores de Colas Real sobre ese particular. Y ellos me decían que lo que pasaba era que la gente de Coca-Cola, por ponerle un nombre, lo que estaban era evadiendo impuestos. Y yo sí, pero eso es un problema de ustedes. Es un problema del Estado. Que tienen que evitar que esas cosas ocurran. Y tienen todas las teorías sobre eso. Pero mira, dice Antonio Taveras Guzmán que un cambio de este tipo en la ley de desarrollo fronterizo, parece que la ley no establece eso, por lo que dice el senador, sería inconstitucional y solo buscaría sacar de competencia a varias empresas que operan y generan empleos en las provincias más pobres de la frontera con Haití. Eso es verdad, pero que pagan impuestos si están al comercio. Claro, si ellos quieren vender a nivel nacional, que pagan sus impuestos. Sí, pero entonces, si yo no tengo ningún tipo de beneficio, ¿por qué me voy a instalar en Santiago Rodríguez, en la frontera, para que el transporte de mis productos hacia los grandes mercados me cueste más dinero? No, porque ellos lo venden allá, ellos lo venden en toda la zona, lo venden a un precio determinado que entra en competencia con los otros que se producen aquí que no llegan a ese precio, sino al doble. Y ellos son dueños prácticamente de ese mercado, porque al tener exención de impuestos y no tienen que pagar transporte, tienen una mayor ventaja. Yo pienso que es una aberración. Yo creo que no. Si a usted le están dando como incentivo, porque ¿qué es lo que persigue esa ley? ¿Desarrollar la frontera? ¿Evitar el éxodo de toda esa gente de la frontera, de todas esas provincias pobres del país que hacen frontera con Haití, que han ido paulatinamente desplazándose? Señores, hay municipios ahí en la frontera que es dominicano porque hay una línea limítrofe, pero están polvados por haitianos, que no vive un dominicano, una familia dominicana. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Esa gente, todos estos cordones de miseria que hay en la capital, en Santiago y en el este, en las provincias turísticas, ¿es producto de eso? Porque esos dominicanos no encuentran cómo sobrevivir, siquiera sobrevivir en las provincias y municipios fronterizos donde viven. Entonces, se desplazan hacia los centros urbanos y ¿qué pasa? El hacinamiento que vivimos. Sí, pero es otra cosa. Y es un problema de carácter social. Sí, pero es porque no tienen trabajo. Sí, pero no es por eso. No es así. Yo entiendo lo que tú dices y es verdad que es un fenómeno social que hay que resolver. Pero el hecho es que nosotros vivimos en un sistema capitalista de oferta y demanda, de mercado, la ley del mercado. Entonces, si tú me dices, mira, porque eso no es nuevo, nada más no existe aquí, existe en otros países para desarrollar la frontera. Pero tú estás produciendo a un costo, a un precio, no pagas impuestos, entonces yo estoy aquí en la capital, estoy en Santiago y pago todos mis impuestos. Vámonos todos para la frontera, entonces. Vámonos todos para la frontera y se va a la cervecería, que también hay un problema con la cervecería en ese sentido. No solamente con la gaseosa, también hay un problema con la cerveza. Se quejan de que, bueno, allá se produce a un costo mucho menor y puedo vender, porque es un problema también de monopolio, de oligopolio. Yo puedo vender, se suponía que yo me iba a vender hasta un punto limítrofe, a ese precio. Pero parece que, según lo que dice el senador, parece que la ley no lo contempla. No, yo no sé si el senador conoce la ley. Bueno, y por eso te digo lo que él dice. No, la ley establece claramente que ese producto tiene una limitación hasta cierto punto, precisamente, si no entra en una competencia, desleal realmente y los otros tienen que protestar. Y tienes razón, eso no tiene sentido. Tú pagas impuestos, yo no pago impuestos. Ah, entonces yo, si pagas impuestos, voy a vender al mismo precio que tú. Yo puedo vender a 50 pesos y tú a 100. Porque tú no puedes vender a 50 porque tú no pagas impuestos. Mira, yo me confieso ignorante en el aspecto de si pagan o no pagan. No, no, no. Lo que yo no sé es si pagan mucho, porque algún tipo de impuesto deben pagar, ¿no? No está desoderado. Totalmente. Yo no sé si totalmente. Allá, no está totalmente, pero el impuesto es muy bajo el que pagan. No pagan selectivos, no pagan una serie de cosas, no pagan. Por eso lo hizo peruanos instalarlo ahí. Si no se hubieran instalado aquí, es más fácil. Y tienen un buen producto competitivo. Se evitan el costo del transporte, que es carísimo. Y encima de eso, se evita también el pago de impuestos. Pero con todo, es tan diferente la franja que hay. Que ese producto estaba siendo vendido ya. Yo no te lo defendía ninguno, ¿eh? No, no, yo también. Estaba siendo vendido ya. ¿En Haití? No, no. En Bávaro. En los centros de turismo, con un precio de competencia incluso un poquito más bajo que los locales que van desde la capital entonces. Como venida ya, sin bajos precios, todavía vende un poco más barato. Aquí todavía está ganando dinero y entran una competencia que es una competencia. Esa es otra zona privilegiada en cuanto a los impuestos también. Ah, pero, oye, aquí hay 240 mil millones de pesos al año en exenciones fiscales. ¿Por qué esta gente lo quieren todo? El senador Taveras conoce muy bien, ya que estamos hablando del senador Taveras, conoce muy bien que todavía hay empresas en la zona franca de Herrera. En la zona franca, no, en la zona industrial de Herrera, que ya no es zona industrial de nada, porque ya está dentro del polígono central prácticamente. Que todavía están reclamando y operan con incentivos de la 299 que hizo Balaguer en el 60 y pico. Perdió, por Dios. Balaguer siempre decía que los empresarios dominicanos, cuando empezaron a llegar las importaciones y a entrar los productos de importación al país, y empezó el grito, el grito del empresariado siempre decía, lo que pasa es que no se adaptan, que no se modernizan, no se actualizan. Entonces vivieron toda la vida bajo la ley de protección al producto nacional y no se prepararon para cuando se abrieran los mercados y poder competir en igualdad de condiciones. Esa es la verdad. Cuando Balaguer dictó la ley, promulgó la ley 299, de incentivos para el desarrollo de la zona industrial de Herrera, tenía un sentido claro. Era un momento donde se había salido de una guerra civil, el país estaba recomponiéndose, y con esos incentivos y con esa reducción de pagos de impuestos, se comenzó a desarrollar una serie de productos manufactureros y de todo, que no existían siquiera en el país como la industria del plástico, que se desarrolló en una forma vertiginosa y muchas otras más. Entonces tenía un sentido. Un saludo, un abrazo al doctor Jesús Fuerza Iglesia. ¿Tú sabes el precio que pagaron? Mañana voy para su casa. ¿Tú sabes el precio que pagaron por el metro cuadrado en la zona industrial de Herrera? No, no, no sé. A peso. Me supongo, porque tenía un sentido. Claro, era incentivar el desarrollo de la industria nacional. No, ya acabábamos de salir de una guerra civil después de muchos años de turbulencia con los gobiernos de facto que siguieron a la dictadura de Trujillo. A recomponer el sistema industrial dominicano. Hay que leerse el libro de Esteban Rosario. ¿De las familias y las condenancias? No, los empresarios y el Estado. ¿Eh? Sí, las familias y las condenancias. Cómo el Estado ha sido instrumento de acumulación de riqueza para un grupo de empresarios en la República Dominicana. Cómo todos esos terrenos eran del Estado y pasaron a mano. Incluso ahí donde está Color Visión. Pero mira ese aeropuerto de Herrera que Leónel Fernández se lo cedió a unos diques en pago, en dación de pago por una... Y a Lovigil le regalaron... Toda la zona de... Medio millón de metros cuadrados con los guardias adentro. Con el compromiso de hacer una serie de no sé cuántas obras que no han hecho ni la décima parte. Sí han hecho dos o tres. Ah, ¿cuáles? Yo de verdad no sé. Tengo entendido que sí, el traslado de la base naval hacia Boca Chica. ¿No se ha hecho? ¿Eh? Eso no se ha hecho. Sí, hicieron algo ahí. No, no se ha hecho. Yo sé que hay unas tres o cuatro. Ahora mismo no recuerdo cuáles. Pero son... Si alguien no recuerda, como lo diga, yo no lo sé. Lo de la inversión de Lovigil. Sí. O la plaza Juan Barón. Ajá. Fuente al parque... La Juan Barón, exacto. Fuente al parque Eugenio María de Otto. Y algunas remodelaciones en la zona colonial que incluso fueron parte de una estructura. Yo vi de maqueta cuando regalaron los 500 mil y tantos metros cuadrados. Óyeme. Y yo, confieso, eso ha pasado dos años. Aunque Lovigil son los dueños del país. El verdadero poder de este país son Lovigil. Eso no hay duda. Bueno. El verdadero poder está en Gabriel ahora. Que está llamando a la pausa. Vámonos pues.